Música Buenos días, hoy estamos como familia y queremos compartir un pequeño devocional de como lo podemos hacer en familia antes de empezar lo que hacemos regularmente es pedirle al señor a través de la oración que nos muestre que nos quiere hablar en este texto el que vamos a leer hoy entonces, nos dices una oración Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder acercarnos a tu palabra como familia, Señor para que juntos podamos acercarnos y entender realmente cuál es el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en mi vida de hoy te damos muchas gracias Dios, en nombre de Jesús, Amén Amén el texto que vamos a estudiar hoy es Santiago capítulo 1 y vamos a leer del versículo 9 al versículo 11 son tres versículos y vamos a ver que lo que Dios quiere mostrarnos a través de este texto yo tenemos aquí tres versiones, yo tengo la Reina Valera Tiff tiene la nueva traducción viviente y Karen va a leer en la nueva versión internacional pero de base vamos a empezar con la Reina Valera dice el versículo 9 para que ustedes nos acompañen el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba porque cuando sale el sol con calor abrasador la hierba se seca su flor se cae y parece y perece su hermosa apariencia así también se marchitará el rico en todas sus empresas aquí está hablando, viene hablando, recordemos que Santiago en los primeros versículos habla acerca de las pruebas y que nos estaba diciendo de las pruebas ¿de cuál era la forma en que nosotros deberíamos enfrentarlas? decía que debemos sentirnos dichosos cuando tuviéramos que enfrentar por diversas pruebas y que si nos hacía falta sabiduría debíamos pedírsela a Dios que no le iba a dar bueno, muy interesante y aquí hablamos de las pruebas pero ¿qué dice este texto? yo quiero que Karen nos lea el versículo 9 ¿qué dice el versículo 9 allí? el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad el hermano de condición humilde en la Reina Valera dice el hermano que es de humilde condición muy similar ¿y cómo dice la nueva traducción viviente? los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado los creyentes, primero, está hablando a creyentes y recordemos que Santiago escribió a las doce tribus que estaban dispersas o sea, en ese momento judíos que estaban regados por todo el mundo aquí está resaltando que hay dentro de todos esos hermanos hay hermanos que están en una situación económica compleja pero ¿qué dice de ellos? que deben que se gloríen en su exaltación y miremos cómo dice el versículo 10 porque aquí dice pero el que es rico es decir, que está hablándole a dos grupos de personas ricos y pobres ¿qué dice de los ricos en la nueva versión internacional? y el rico de su humilde condición el rico pasará como la flor del campo ¿y qué dice la nueva traducción viviente? y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado se marchitarán como una pequeña flor de campo ok, está hablando de condición y de situación hay una situación de ricos y de pobres o sea, que está hablando de su posición económica está hablando de ricos y pobres de acuerdo a sus condiciones sí, y viene, y aquí viene lo interesante que mencionabas tú ahorita que hace relación con los primeros versículos de esta carta de Santiago acerca de las pruebas ¿cierto? claro, porque recuerden que cuando él decía que si nosotros salimos aprobados cuando pasemos por esas pruebas al final vamos a ser perfectos, íntegros sin que nos falte nada es decir, que podríamos pensar en que esas condiciones nos van a hacer ricos realmente pero no económicamente sino en la dignidad de la que habla la palabra de alguna manera que Dios está poniendo a los ricos y a los pobres en la misma, en la misma en el mismo nivel para Dios no hay ni ricos ni pobres sí, nosotros vemos que hay ricos y pobres hay personas que tienen y que otras personas que no tienen y más en estos días de pandemia mire que los que tienen muchos carros con cuántos carros se pueden mover los tienen en dónde igual en las mismas condiciones que estamos todos los demás es decir, que la situación por la que estamos pasando nos ha afectado a todos por igual independiente si somos ricos o pobres siempre las condiciones las estamos viviendo igual la única diferencia es qué es lo que nos está a nosotros dando la confianza si es nuestra relación con el Señor independiente de los bienes que tengamos entonces mire el que esté pobre gloríese en la condición de creyente y el que es rico va a vivir situaciones difíciles pero lo que Dios quiere es que el que tiene también pueda ver que será humillado porque lo que tiene y aquí lo dice en una con una ilustración como dice me gusta mucho lo dice la ilustración como lo maneja en la nueva traducción viviente se macheterán como una pequeña flor de campo o sea que todo lo que tiene va a pasar se puede dañar se puede perder pero la condición es del creyente sea rico sea pobre lo que nosotros debemos mirar no es nuestra situación sino nuestra condición como creyentes gloriarnos darnos cuenta de que somos creyentes indistintamente que tengamos o no tengamos pero Dios nos ama a todos por igual que dice en la última porción de esta versión donde dice las flores como se van a marchitar el sol cuando sale seca la planta con su calor abrazador a esta se le cae la flor y pierde su belleza así se marchitará también el rico en todas sus empresas o sea también independiente de la condición del rico todas sus empresas serán marchitadas si y finalmente eso es lo que Dios quiere mostrar a través de este de este texto que van a ver ricos y van a ver pobres pero hay algo que si nos une es nuestra condición como hijos de Dios nuestra condición en Cristo y eso es lo que nosotros debemos darle gracias tengamos o no tengamos aquí viene algo y es que hemos como creyentes y la palabra también nos muestra el contentamiento somos hijos somos hijos de Dios debemos estar felices estar gozosos de que más allá de la situación que vivamos y la situación que estemos atravesando lo que nosotros debemos ser conscientes y estar seguros es que nuestra condición en Cristo somos hijos de Dios somos salvos más allá de la situación difícil y hoy en día en cuarentena la gente anda preocupada la gente anda pendiente que tiene el que no tiene trabajo o el que tiene pocos ingresos está preocupado porque no tiene y algunas personas que tienen dinero que tienen sus empresas que van a perder el dinero nosotros como creyentes como cristianos tenemos algo diferente y es que nuestra tranquilidad no reposa en lo que tenemos o no tenemos sino que reposa en Cristo Jesús eso es no sé si de pronto podamos mirar algo más lo lindo de la palabra es que nos muestra a través de ejemplos tan prácticos que nosotros podamos entender cuál es la profundidad del mensaje de Santiago a través de esta carta así que les animamos una vez más para que ustedes continúen haciendo sus devocionales ya han tenido diferentes tipos y modelos de devocional pueden hacerlo a solas en pareja o en familia como en este modelo lo importante es que ustedes busquen el espacio para acercarse al Señor a través de su palabra y oren para que puedan escuchar cuál es su voluntad para cada uno de ustedes bueno ya para terminar no se les olvide nosotros tenemos algo diferente y es a Jesucristo en nuestra vida como familia nosotros amamos a Jesús tú amas a Jesús te glorías en Jesús más allá de la situación recordemos nuestra condición está por encima de nuestra situación y felices gozosos porque reposamos y nuestra esperanza y nuestra confianza está en Jesús ese es el mensaje que teníamos como familia le mandamos un abrazo y que podamos volvernos a encontrar cuídense mucho chao conéctate con la confraciudad salitre y síguenos en nuestras redes sociales eres más eres más de lo que puedo conéctate con la confraciudad salitre con la confraciudad salitre